Hola amigos de reality chismes y más, el drama de los azules por la partida de Valery se extendió hasta el final de la despedida del atleta azul, donde los héroes se reunieron para hablar de frente las cosas y de manera conjunta Doris, Pascal y Ernesto evidenciaron lo falsa que se les hizo Gushu por afirmar que se quería ir, cuando al final demostró que no tenía esas intenciones y luchó por su lugar y aunque los demás azules no hablaron y no se fueron directamente contra Gushu, muchos se sintían la cabeza cuando se comentaba que Valery era una competidora que se dejaba llevar por lo mental y que los dichos de Gushu habrían influido para que se confiara y no diera su máximo, el único que demostró que le sigue dando su voto de confianza a Ceci es Keno, que tiene claro que aunque les digan mil cosas, ellos no se pueden creer todo en una eliminación, porque todo puede ser parte de una estrategia, ante lo cual hay que estar preparado, así que sin pretexto siempre hay que dar el 100, Gushu no dejaba el llanto en todo momento e intentaba calmar los ánimos argumentando que si se quería ir, pero que algunos de sus compañeros le pidieron que diera al máximo, por lo que el marcador al final no es su culpa, así que finalmente las cosas están cantadas en el equipo azul para Gushu, ya que las sobrellevarán, así como pasó en la primera temporada con Oscar Kano, esperando que haya una eliminación donde se vaya, y bueno la gente ha opinado sobre este momento tan tenso en el equipo azul y dicen, Gushu no es que debes ver con quien hablar sino ver que dices, soy azul y voté por ti, pero debes aprender, que onda con los héroes y su actitud, yo soy héroe pero porque traen a Gushu así, ya ven cuando digo que al final gana uno, no un equipo, Ernesto es un mediocre que tuvieron que regresar por votos y aún así sigue haciendo el ridículo, Doris lleva como dos semanas y Pascal juega cada vez que se le antoja y aún así se atreven a reclamarle a Gushu, Pascal hablando de valores cuando él ni siquiera los tiene, tratando de poner al equipo en contra de Gushu, Ernesto metiéndose donde no debe, el único líder en esta temporada azul es que no hay nadie más, y bueno ya en el avance somos testigos de cómo se evidencia la segregación en el equipo de héroes, ya no están rindiendo igual y los papeles intercambian con los rojos que previo habían venido cargando el drama de Pato y Sudi que los había desgastado pero ahora se convierten en el equipo fuerte que aprovechan la situación interna de los azules, por otra parte Pascal resalta que no sabe bien cómo están tomando Keno y Yomi el ingreso de Ernesto a quienes les costó mucho trabajo sacar y que ahora tienen que volver a verlo en la competencia y en igualdad de condiciones y es que la expulsión de Valery deja como precedente en el equipo de héroes que los que reingresaron vienen con otra mentalidad y más fuerza para defender el puesto que les devolvió a la gente con su voto. Y bueno amigos suscríbanse para más noticias cualquier otra novedad estaremos al pendiente